Y el... A ver, mi mea caballero va a estunear, va a estunear, va a estunear Lo primero es lo primero, y lo primero es reventarnos a su vampira, por favor, ahí está Por favor, estunea, estunea En el anterior vídeo estuvimos viendo al duende con Daga, el nuevo mini de esta temporada También estuvimos viendo, obviamente, un mazo, un buen mazo con este nuevo mini Que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí Pero no ha sido el único nuevo personaje que ha venido en esta temporada Sino que también recordar que nos vino el gran centinela como nuevo héroe Y por supuesto, otro nuevo héroe que ya por fin tenemos en nuestra disposición Y es Pink Fury, Furia Magenta, es en español Y no tengo un mazo, no tengo dos, sino que os voy a traer en el vídeo de hoy Tres mazos para poder jugar con este nuevo héroe Es deciros que el nuevo héroe no es que esté muy roto, no es que sea el mejor héroe del mundo Se pueden hacer cosas locas, pero también te pueden reventar Pero por lo general, estos tres mazos funcionan bien Y bueno, para quien me pregunte qué hace este nuevo héroe Os voy a explicar, os voy a resumir rápidamente qué es lo que hace Bueno, estas son las estadísticas, que no me voy a parar en leeroslas Porque aquí la tenéis Pero, sus tres habilidades sí os lo voy a enseñar La primera, básicamente, es que va a meter 10 de daño base Más un 5, o sea, 5 por el elixir que no hayamos usado Si tenemos 5 de elixir que no hayamos gastado Pues haremos 5 por 5, 25, más 10, 35 La siguiente habilidad es afinidad de elixir Básicamente es lo mismo, utilizamos el elixir que no hayamos usado Para tener más velocidad de ataque y también más velocidad de movimiento Los porcentajes están por aquí, tampoco voy a parar a 5% Bueno, pero más o menos, más velocidad de ataque y más velocidad de movimiento Y por último, obviamente, si usamos elixir Deberíamos de tener una habilidad para conseguir elixir Y efectivamente, sí que la tenemos Recompensa del elixir Y a nivel máximo, básicamente, cada vez que este héroe se cargue a un mini o a un héroe Nos van a dar 2 delixir Permanentemente, para hacer lo que queramos con él Así que dicho esto, pinta bastante bien Pinta bastante bien las habilidades del héroe Pero, ¿estará tan bien como pinta en batalla? Pues bueno, vamos a probarlo con 3 mazitos Este sería el primero, este sería el segundo Y este será el tercero Vamos a jugar con estos 3 mazos, vamos a ver qué tal Y a ver contra quién nos toca Vale, encontramos primera partida Contra Mini Lucas Contra una luchadora real Bueno, deciros que como baldosa Que, bueno, he estado aquí haciendo unas partiditas antes de grabar No me ha salido todavía ninguna partida con baldosas Pero la baldosa es la de... Bueno, una que electrocuta Que stunea, tiene un pequeño stun Alrededor de... Bueno, del mini o héroe que esté en la baldosa Pero bueno, igualmente en esta primera partida No nos ha salido, así que tampoco Me voy a rayar muchísimo Mi colega tiene pepinero Mi colega también tiene... El señor Bombas Y como veis En esta primera ronda Hombre, si me coloca cosas No tenemos mucho que hacer Si no me hubiera colocado nada O me hubiera colocado a lo mejor un par de unidades Seguramente sí lo hubiéramos ganado Yo recomiendo siempre en la primera ronda Dejar a la Pink Fury Solita Recomiendo ponerla en la segunda o tercera fila Nunca delante Porque delante te pueden... Te pueden hacer counter muy fácilmente Y no... Y no vas a tener como pararlo O no va a ser tan fácil La manera de parar Si te quieren hacer counter Pero... Yo lo que voy a hacer Ahora mismo Lo que voy a hacer ahora mismo Va a ser poner esto así Va a ser poner esto así Porque... Quiero que me tanquee un poquito Al duende Al duende ese de ahí Al señor Al señor pepinero Yo quiero que me lo tanquen Y el... Y el mea caballero Hace perfectamente la función de tanque Que es lo que yo quiero ahora mismo aquí Y perfecto porque Como estáis viendo La intención Bueno, la intención Lo ideal es que nuestro héroe Se encargue de matar A todas las unidades enemigas En este caso creo que lo ha conseguido Creo que ha matado a las tres Y ahora tenemos 19 de elixir Elixir que podemos seguir utilizando Eh... Que impacte en un área gigante Bueno, puede estar bien Esto que salga en forma de clash También me gustaría Y hombre, si ponemos Aquí la curandera Tampoco me quejo yo, ¿vale? Aunque no sé si poner la curandera O volver a poner O poner aquí el mago eléctrico Creo que voy a mejorar el mago eléctrico Vamos a dejar 9 de elixir Que yo creo que con 9 de elixir Podemos meter hostias Bastante grande Y también tener bastante velocidad de ataque Tiene mago eléctrico Con lo cual Creo que ya sé 100% Que es lo que voy a poner En la siguiente A ver, mi mea caballero va Va a stunear Va a stunear Va a stunear Va a stunear Mira, pues sí que stunea Pega un área mayor Vuelve a stunear mi mago eléctrico Y mirar, 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 mirar Cómo cogemos Ahí, ahí Tira la ulti 75 de daño Bueno, bueno, bueno La furia magenta Está bastante furiosa de momento Bastante furiosa Y con 21 delixir Que obviamente Que obviamente, amigo mío Vamos a tener que utilizar Sobre todo Para hacer que no nos stuneen Porque, hombre Al darme cuenta De que tiene Mi gran amigo Un mago eléctrico No me haría nada de gracia Que ese mago eléctrico Estuviera stuneándome Todo el rato, ¿no? Entonces, para evitar Los stuns de mi colega Yo creo Que vamos a poner Esto tal que así Voy a dejarme 6 delixir Me podría haber dejado Un poco más delixir La verdad Para que tuviera más velocidad de ataque Y fuera más potente mi héroe Pero con 6 delixir Podemos 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 cumplir, ¿no? Podemos cumplir Vale, aquí tiene la ulti A su héroe me lo cargo A ver si puedo stunear Vamos, yo creo que gano la ronda Yo creo que gano la partida De hecho A ver, sí, efectivamente Stuneamos También tenemos La curandera Con lanza Que bueno En este caso Si tiene stuns Me lo quita Así que perfecto 1-3 Ganamos la primera partida Bastante fácil Yo creo que más o menos Se puede ver el potencial del héroe Se puede ver más o menos Como se juega Ya sabéis No siempre hay que utilizar Todo elixir Pero Hay que ir jugando con eso ¿Vale? Y como veis De daño va bastante bien De velocidad de ataque También va bastante bien Y acompañado de buenos minis Puede Puede ser un gran héroe Vamos a por la siguiente partida Vamos a por el siguiente mazo A ver qué tal Siguiente mazo Es este de aquí Mazos que bueno Principalmente Es recomendable Por parte de Clash Mini Porque cuando ponemos aquí A este héroe Nos recomiendan Estos minis de aquí Entonces básicamente Este mazo Pues es un poquito Con esas recomendaciones Que nos dan Y con el fantasma real Todos estos mazos Los he probado También he visto gente Que los juega contra mí Y he dicho Cuidado Son cosas ¿Vale? Entonces Vamos a jugar con este mazo Que se ve un poquito Distinto al anterior Pero bueno Más o menos todos son Por el estilo Vamos a jugar con este mazo De fantasma real P.E.K.K.A. Y Pink Fury Que es tremendo Vale pues encontramos partidas Con este segundo mazo De la Ira magenta Y cuidadín 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 Porque Tenemos baldosa Os he dicho en la partida anterior Que no la pongamos delante ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en este mazo? Bueno Que tenemos fantasma real Entonces Realmente aquí nos da igual Ponerla delante Justamente nos ha tocado La baldosa delante Y con este mazo Puedo ponerla delante Porque después pongo un fantasma real Y no pasa nada Que esté en primera línea Así que Estupendo Lo primero es lo primero Y lo primero es Reventarnos A su vampira Por favor Ahí está Le metemos 40 de daño Nos llevamos 2 de elixir Y otros 2 de elixir Que nos vamos a llevar Por parte del bombidas Que también ha muerto Y no nos ha afectado la bomba Ganamos la primera ronda Yo me alegro Una barbaridad No sabéis cuánto Y ahora Podríamos dejarlo igualmente así Y ver la Bueno Y a ver Cómo de rápido iría Pero También Tenemos la opción De hacer así Bueno Realmente Podría poner solo El fantasma real ¿No? Puedo poner solo El fantasma real Y yo no sé Si solo pongo El fantasma real Se iría mi Mi furia magenta A por su vampira Me gustaría la verdad Que en vez de ir a por el ¿Qué? Ay Dios mío de mi vida Soy retrasado Vale Claro Soy Completamente idiota Debería haber puesto El fantasma real En la derecha Tí ¡Ja ja! ¡Qué cagadón! Vale Claro No me acordaba Que es que la baldosa esta Quita las habilidades Clash Si estás en la primera línea Justo Entonces claro El fantasma real Está aquí Y el señor bombas Le mete Bueno 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 Esto ha sido Una troleada gigantesca ¿Vale? Troleada gigantesca Por mi parte Pero No os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis ¿Vale? Eh ¿Hemos troleado? Sí Eh Debería haberme Debería haberme acordado Pues sí Debería haberme acordado No cabe duda ¿Podemos matar a la vampira? Sí la podemos matar Bueno No veas la bomba Lo que mete Cuidado la bomba Lo que mete Por favor Stunea Stunea Vale 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 Bueno Mi mago eléctrico Se ha sacado Se ha sacado El El brazo robótico Y lo ha puesto en la mesa Bueno El brazo robótico O Otras cosas robóticas En fin 21 delixir Aquí Es gracioso porque Es un mazo de fantasma real Y no vamos a poder usar el fantasma real ¿Vale? Pero aún así con la cagada Tan grande A ver Se juega así ¿Vale? Obviamente el fantasma real Lo tienes que poner adelante Lo que pasa es que yo lo debería haber puesto En la parte derecha Para no comerme el stun De la baldosa ¿Vale? Es que la baldosa Stunea Y evita la En fin Cosas que pasan Esto lo malo es claro Cuando pones Algo y ya Te das cuenta de que la has cagado No puedes enmendar tu error O sea Yo ya no puedo enmendar mi error Pero si lo que podemos intentar Llevar la partida A A nuestro terreno ¿No? Dentro de lo que cabe Así que bueno Vamos a intentar Bueno Esa bomba vamos a meter bastante Efectivamente Esa bomba Hay que tener cuidado con esa bomba Esa bomba mete La verdad es que realmente mete bastante Porque la tiene mejorada Y yo creo que ahora la clave Va a ser aquí Bueno iba a decir curandera Pero no tenemos curandera Es verdad Si aquí tenemos al fantasma real Vaya cagada Claro Es que nuestro Nuestra clave de este mazo Es tener al fantasma real Con el peca Y no estamos jugando Como se debería de jugar este mazo O sea Estamos intentando sobrevivir A una partida que Que claro A priori debería estar perdida ¿Vale? No No es por ser aquí Pero a priori debería estar perdida No te lo voy a engañar O sea Es que Si la cago tan estrepitosamente Como la he cagado Pues a ver No me queda otra que llorar Y rezar para que Vamos a ver Vamos a poner esto así Y vamos a intentar Hacer cositas ¿No? Vamos a ver que tal Vamos a mejorar El peca al máximo Y vamos a intentar Que nuestro peca al menos aguante Tenemos al señor bomba ahí Hemos gastado la mayoría del elixir Igualmente yo creo que Con un golpe de Ahí está Que con un golpetazo De la pink fury Podríamos hacer algo La bomba no me la como Pero si que tenemos ahora A nuestro peca Cuidado que nuestro peca Tiene cosas que decir Nuestro peca que va para andando Para adelante Cuidado con el golpetazo del peca Vale 24 que mete por ahí Ahora nos vamos a quedar Un poquito estuneados nosotros Pero el peca Va a meter durísimo Así que podemos salvar la partida Yo me creía que esta partida La vamos a perder Pero la salvamos Obviamente esto ha sido Un pequeño error Pero Eh De los errores se aprende De los errores se aprende Y no es No es mal El primer error Lo que es bueno Es coger el error Saber que nos hemos equivocado Poniendo el fandom más real Y aún así Ganar la partida Y aún así Y aún así Ganar la partida Así que Dicho esto Vamos a ver El siguiente mazo Que también tiene cosas También está guay Venga va Vamos a pasar al siguiente Este sería El tercer mazo Mazo con curandera Mazo con peca también Y mazo que Tiene un poquito El pescador Por si queremos Tirar la caña Y pescar a alguien Concretamente Y cargarnoslos Con la pink fury Y el peca Y por supuesto También la curandera Que como tenemos Un elixir Pues podemos aprovechar Para subirla al 3 Y ya veréis Que es auténtica locura Vale pues Tercera y última partida En este caso Vamos a ir contra un monk No cabe duda Que es Un poquito Duro Un poquito duro Eh Y el por qué es duro Es porque Eh Porque Ah Bueno Es un poco duro Porque el monk Eh Si no pone nada Es al azar Vale Puedo ganar Tanto yo como él Eh Y la clave es Quien pega primero Vale Espero que no ponga nada Vale No va a poner nada Pero me he adivinado al lado Vale Pego yo primero Creo que debería de ganar yo ¿No? A ver Vale Aquí puedes Tanto ganar la primera ronda Si él no coloca nada Como perderla ¿Vale? O sea A mí Yo Había veces que la he ganado Uno para uno Y otras veces las he perdido Esto no lo puedes saber Es un poco azar Porque claro Depende de El posicionamiento Y de quien decida Pegar antes ¿Vale? En este caso Pues bueno A mi colega Le ha gustado Pegar antes Con el martillo Así que por eso Vamos a tener Un poquito la ventaja ¿No? Vamos a poner El mago de hielo Porque el mago de hielo Es una unidad Que yo voy a querer Tener por aquí Curandera Curandera que Se pone un poco loca No sé la verdad Se ha puesto un poquito loca Eh La vamos a poner Por delante Todavía no voy a poner La alpeca Y lo que me gustaría Es que Que su monk Obviamente se muera Lo primero de todo Que tiene la ulti La curandera Ahí está Y ahora yo Con mi Con mi Con mi héroe Pueda cargarme A ver si me puedo cargar A otro Me Mira Mira Me vale Me vale Aunque pierda Me vale ¿Por qué? Porque hemos conseguido Más elixir Es lo que queremos Conseguir elixir Cada vez que consigamos elixir Me va a dar alegría ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder Hacer cosas Ahora vamos a poder Hacer cosas Y A ver No me gustaría Poner el peca Adelante tampoco Porque hombre A ver Esto si que lo podríamos Poner por aquí Tengo Ah Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Leñador por aquí Leñador con furia Vale Leñador con furia Me parece estupendo Y yo creo que lo vamos a dejar así Nuevamente Vamos a utilizar Esos siete delixir Para que Para que nuestro Nuestro héroe siga haciendo cosas Tenemos al leñador ahí Para que se lo carguen Uy no Esto no Esto no Esto no Esto no lo quería yo Esto no quería yo ¿Ves? Tú esto no lo quería yo Bueno esto No puede hacer nada Vale Esto pues básicamente Eh Han Han se encargado ante a mi leñador Con lo cual Ha tirado la ulti A mi A mi héroe Y a ver Aquí no puede morir mi héroe Vale Es que a ver Contramón que es un poco A ver Es un poco Es un poco intentar Que no te de la ulti el monk También podríamos coger al monk Y explicarle cuatro cosas Si cogemos al monk Y le explicamos cuatro cosas aquí ¿Qué ocurre Al señor monk? Si cojo al monk Y le digo Quillo monk Obtiene Tres de aturdimiento A ver También podría pillar al pepinero ¿No? De atrás Pero en verdad A ver Si pillo a este tío Lo mato seguro ¿No? A ver Lo atraigo para acá Que así no lo tengo que mejorar Eso está muy bien Y así creo que mi Furia magenta Se va a quedar Ahí está Un poquito para atrás Así que el monk Va a pegarle antes A otras unidades Antes que a mi héroe ¿No? Así, así, así Eso es lo que yo quiero Eso es lo que yo quiero Eso, eso es lo que yo quiero Y ya mi peca Y mi Y mi furia magenta Se tienen que encargar De reventar lo que quede Que además tenía bastante vida Así que Por lo que veo Guay del paraguay Y claro Ahora se ha dado cuenta De que su pepinero No va a poder hacer Muchas cosas Yo lo siento mucho No sé si ponerle El aturdimiento Creo que le podría poner El aturdimiento Por ponérselo Porque me quiero asegurar De que No se muera A ver No se va a morir ¿Vale? A lo mejor puede ser Que no haya sido La mejor mejora Nunca mejor dicho Al pega Creo que sí que lo voy a poner Lo voy a poner Bastante fuertote Y creo que La furia va a ser mayor También Y vamos a dejarnos Con 4 elixir Para que algo De daño tenga ¿Vale? Vale Nosotros seguimos Pillando al pepinero Cosa que me agrada Porque vamos a tener La ulti Hombre Lo que no me agrada Nada es que El monk Vaya a pegarle A mi héroe Aún así estoy contento Porque mirar El mago de hielo A ver El mago de hielo Es una unidad Bastante clave Bastante counter Del monk Si veis un monk Delante Ponerle un mago de hielo Con la primera mejora Y si el mago de hielo Le da por atinar Al monk El monk No va a poder hacer mucho Menos mal que estaba ahí Y con ello Pues ganamos Una tercera partida Ganamos una tercera partida Contra el monk Con este mazo De curandera P.E.K.K.A Aquí ya habéis visto Que bueno el monk Si que se ha cargado En esta última ronda A mi héroe Pero con el P.E.K.K.A Al 2 Y con la curandera De batalla al 2 Hazme caso Que Has matado un héroe Pero acabo de crear Otro monstruo Igual O peor de fuerte Así que la clave De este mazo También es Hombre si llegas A la quinta ronda Gástate el elixir Por si acaso Te revientan un poco al héroe Tener un poco de margen En fin Creo que el héroe Está bastante bien Creo que estas tres partidas Son bastante interesantes Creo que los tres mazos Son Cada uno tiene su aquel O sea está guay Y los tres funcionan Bastante bien Si os gusta este mazo Bueno este O cualquiera de los mazos Podéis decirme en los comentarios Si sabéis otro mazo Que también vaya bastante bien Con este héroe Pues ponedmelo por los comentarios Y yo espero que os haya gustado el héroe Que os haya gustado estos tres mazos Que os haya gustado la partida A mi El héroe me parece que La mecánica está muy guay Muy divertida Muy chulo jugarlo Se pueden ganar partidas Puedes coger racha de partidas Fácilmente con el héroe No es el mejor héroe del universo No diría que está súper roto Porque te puedes ganar Pero si lo sabes jugar Y te defiende Vas a ganar bastantes partidas Así que lo dicho Yo espero que te haya encantado El vídeo de hoy Que te haya encantado Estos tres mazos Que te enseño con el nuevo héroe Y No tengo nada más que decir Como siempre os digo Espero que te haya encantado Si es así Pues dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Un saludo Y un beso de nuevo Y un beso de nuevo